Yo vivo más o menos unos ocho años ya. Muy bonito para ver cómo en Girón es más brillo. Da todo, por eso me gusta a mí. Lo más a mí me gusta el café natural de aquí mismo. Tiene buen aroma y mejor sabor. Cuando se siembra planta pequeñita, demora dos años, tres años. Y cuando se siembra planta grandecita, ya... Entonces, cuidándole bien, regando, no falta aguita y al año carga. Entonces, el café es bien dura, dura siete, ocho años para quedar débil. El café, cuando está listo, ya cuando va amarillando y rojeando. Ahí está el punto de coger el café. Se hace secar para procesar, se hace secar. Depende de cómo quiera hacer secar. Cuando es bastante, necesita ya un cementado para que no se haga con mucha tierra o piedritas. Se seca el café bonito, se pila, se tuesta. Se saca al mercado, se vende a donde quiera que sea. Y depende uno cómo se haga secar. Si es, todos los días se bota al sol, más o menos unos 15 días o tres semanas, está el café bien seco y ya listo para apilar. En sombra es mejor porque todo el vapor no, como se queda, chupa el grano. En cambio, solo a cielo abierto, vuelta. El sol le maltrata, seca la fuerza. Para el tostado, por ejemplo, la leña, ya hay una tostadora y una cuchara de palo para ir moviéndole, para que no se queme, que se mueve y mueve hasta que esté a punto que esté el café ya de vaciar. Hay pedido que a la gente les gusta sin ningún, sin un mes, ingrediente. En cambio, vuelta, aquí nosotros del campo, para el gasto de una, nosotros acostumbramos poner azúcar, pero no de la blanca, de la morena, o sino panela. Entonces sale un mejor, pero panela da espada, entonces sale un mejor saborcito para nuestra costumbre. Y ahí la molida se muele, depende de qué tanto uno se va a consumir. Claro, porque no vale moler mucho, porque sale también el aroma, se viene a desmayar. Y se va moliendo, que dure un mes, dos meses, entre vueltas, para el consumo de uno. Claro, sale mejor sabor, porque el cafécito de aquí es bien sabroso. A mí probablemente me ha gustado bastante. Y verá, es como si tome usted un buen vaso de café, casi ni da hambre, hasta las doce. Para el trabajo duro, se recibe en cambio. Toma así agua de hierbas, no, ratito se desmaya uno, da hambre. Todo depende del amor, el cariño que dé, hasta todo. A la siembra, a la preparación, la tostada, la molida. Es el cariño, digamos, el secreto del café. La cosa de la leche Salud 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 Salud